Muy buenos días, lunes 15 de marzo 2021. En cuanto a los mercados internacionales, comenzamos por Asia, donde las bolsas cerraron con tendencias dispares. El Shanghai Composite y el Cospi 200 de Seúl cerraron con variaciones negativas de 0,96% y 0,47% respectivamente. Mientras, el Nikkei 225 de Tokio y el Hang Seng de Hong Kong cerraron con alzas de 0,17% y 0,33% respectivamente. Las acciones chinas cerraron a la baja en un ajuste liderado por acciones del sector consumo, salud y nuevas energías, ya que el objetivo de crecimiento de 6% se considera conservador y podría implicar que el gobierno endurezca sus políticas con el objeto de frenar cualquier atisbo de burbuja en las valoraciones de las acciones. Ayer se dieron a conocer buenos datos en China, donde la producción industrial de febrero registró un alza de 35,1% respecto igual mes del año anterior, año con año, versus un 30% esperado y un 2,8% anterior. Y en ventas minoristas de febrero aumentaron un 33,8% interanual versus un 32% esperado y un 4,6% anterior. Si bien hay que tener en cuenta el importante efecto base, que los primeros meses de 2020 fueron afectados por la pandemia. El buen comportamiento de la economía china, que ha hecho una recuperación en V o V corta, traerá previsiblemente aparejada una moderación de estímulos monetarios y fiscales, lo que presiona la bolsa hacia la baja. En Europa, las principales bolsas transan con ligeras alzas. El CAC 40 de París sube un 0,36%, el DAX de Alemania arriba un 0,18%, el IBEX de Madrid en positivo un 0,63% y el FUTSE de Londres varía más 0,35%. Las bolsas europeas abrieron al alza impulsadas en parte por los resultados de Danone y de Roche, a la vez que el optimismo respecto a una recuperación significativa de la economía reduce las preocupaciones en cuanto a un aumento de la inflación. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P suben un 0,32%, 0,26% y 0,17% respectivamente. Se mantiene la tensión en la TIR del Treasury bond a 10 años, es decir, los bonos del tesoro a 10 años, que en este momento se transa en 1,62%, de la mano de un mayor crecimiento esperado, debido a un estímulo fiscal, habiéndose empezado ya a revertir los cheques de 1,400 dólares y de las vacunas. Comienza a hablarse también de un alza de impuestos para financiar el plan de infraestructuras, que contemplaría 0,5 billones de dólares estimados que anunciaría próximamente el presidente Biden, y que podría incluir entonces un mayor impuesto a las empresas, que subiría a 28% versus un 21% actual, aunque habrá que ver si consigue apoyo suficiente. Hoy conoceremos los datos de la encuesta manufacturera de Nueva York, o índice manufacturero Empire State de marzo, para el que se espera que suba a 14,5 puntos, versus 12,1 puntos en la medición anterior. En cuanto a materias primas, el cobre sube marginalmente un 0,04% y se está transando en 4,1418 dólares la libra, en tanto el petróleo Brent baja un 0,13% a 69,13 dólares el barril, y el WTI baja un 0,12% a 65,53 dólares el barril. El dólar en Chile se transa en 719,75 pesos, con una caída de 0,54%, y el índice dólar sube a 91,782, con un alza de 0,11%. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de Estudio Renta4.